¡Suscríbete! 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 Y una visual ideal de lo que iba a ser la primera posibilidad Pero entró con todo el conjunto de Fortaleza sorprendiendo Bogotá sorprendiendo Están tomando la medida el equipo barranquillero Esta vez más bajita A media altura Caco me sale Puede entregarse al cobrador Eso, por derecha Fabián Zambrano amaga, mete el puntazo Viene acompañando la acción El Puga, Adorno, Teyser, Lina Cuadrillo a meter el centro Tres, llegaban al cierre La pelota, la final Y otra vez Luis Díaz, el 16, el 17 Deysermina El 11 en la parte frontal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!